$10,000 dólares Seguimos el Sábelo Todo por $10,000 dólares Bianca, buenas noches Buenas noches Buenas noches, Mayra Buenas noches Mayra, usted trabaja, está retirada, pensionada Trabajo ¿Está trabajando? Sí ¿En una compañía? Sí Ok, muy bien, ¿se puede decir la compañía? No, estamos en seguridad Ah, en seguridad, muy bien Ah, pues déjalo ahí, está bien, ok Y Bianca, ¿tú estudias, trabajas, no estás trabajando? Soy estudiante de paramédico ¿Paramédico? Muy bien, ¿cuánto tiempo llevas? Bueno, soy estudiante Estaba empezando a estudiar Me graduo ahora en diciembre Muy bien, qué bueno, qué bueno Chicas, vamos a comenzar El Sábelo Todo Ayer quedamos y usted estuvo de acuerdo Que Bianca va a levantar la mano si se sabe la contestación ¿Está bien? Sí Ok, estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ok, muy bien Primera pregunta del Sábelo Todo Por 10 mil dólares Comenzamos Primera pregunta ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? A. Apocalipsis B. Primera de Juan Bianca Apocalipsis Eso es correcto Eso es correcto Punto para Bianca Muy bien Próxima pregunta ¿Cuál fue el nombre de la oveja que se convirtió en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta? Mayra Mayra Dolly Eso es correcto Dolly Próxima pregunta ¿En qué país se encuentra la costa amalfitana? A. Italia A. Italia B. Francia Bianca A. Italia Eso es correcto Próxima pregunta ¿De dónde se extrae el azafrán? A. De una flor B. Mayra De una flor Eso es correcto Próxima pregunta En referencia al combustible ¿Qué significa la sigla? La sigla GNC A. Gas natural comprimido B. Gas neutral Mayra Gas natural comprimido Eso es correcto Punto para Mayra Próximo Próxima pregunta ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de voleibol playero? A. Mayra Dos Eso es correcto Dos ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de voleibol playero? Dos Punto para Mayra Próxima pregunta Según el refrán A palabras necias oídos Mayra Sordos Sordos Eso es correcto Próxima pregunta Según el refrán ¿Qué tiene la mentira? A. Patas cortas B. Mayra Patas cortas Eso es correcto Patas cortas Próxima pregunta ¿Con qué nombre es más conocido el cantante Enrique Martín Morales? A. Dani Martín Mayra Ricky Martín Ricky Martín Ricky Martín Eso es correcto Próxima pregunta En el juego de cartas briscas ¿Cuántas cartas se le reparten a cada jugador? A. Tres B. Cinco Mayra Tres Eso es correcto Correcto Próxima pregunta Si en una carrera el corredor realiza un sprint ¿Qué hace? A. Reduce B. Acelera B. Acelera 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 Eso es correcto Según el dicho popular ¿Qué mató al gato? A. La curiosidad B. Mayra La curiosidad La curiosidad Eso es correcto Próxima pregunta ¿En el lenguaje de las redes sociales ¿Cuántos seguidores son un K? ¿Quién? Dime producción ¿Quién levantó primero? J.D. Como estuvo tan parejo Voy con una próxima ¿Está bien? Para que sea justo para las dos Próxima pregunta ¿Qué es la gallareta común? A. Mono salvaje B. Ave acuática Mayra Ave acuática Eso es correcto Próxima pregunta ¿En qué famoso cuenta infantil participan los siete enanitos? A. ¿Quién fue J.D.? Yo lo vi parejo Lo vi parejo Bianca Dicen por acá Bianca Delante Blancanieve Eso es correcto Continuamos Ok Próxima pregunta ¿A qué país pertenecen las ciudades de Calcuta y Bombay? A. India B. Ecuador Mayra India Eso es correcto Próxima pregunta El ser mitológico conocido como centauro es una mezcla entre el ser humano y qué otro animal Bianca Caballo Eso es correcto caballo, Bianca, excelente Próxima pregunta ¿Cómo se titulaba el álbum de Olga Tañón publicado en el 2005? A. Una mujer Una nueva mujer B. Olga Tañón y punto Bianca A. Una nueva mujer Eso es Correcto Correcto Chicas Nos vemos mañana Sigan estudiando Que mañana sabremos quién de ustedes dos pasa a los cuartos de finales Gracias por estar con nosotros Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido y desde Puerto Rico gana Si quieren venir y formar parte de este público y pasarla súper bien Solo tienen que enviar la palabra público al 787-235-6749 ¡Vamos, vemos! Aquí en Puerto Rico hay que celebrar ¡Puerto Rico!